El agente de Suyana, Manzanera, Manzanera, las pelotas que se estrella en el horizontal, gol! 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 De Alianza Atlético de Suyana, Flavio Fernanda recoge el rebote que viene! Le pegó Manzanera en el horizontal, el agente 7-7 de Suyana, el globo que queda picando y Flavio que no perdona, para marcar el empate transitorio exactamente a los 20 minutos del primer tiempo, el marcador indica uno para el Deportivo Garcilaso, uno para Alianza Atlético de Suyana. Las estadísticas no siempre revelan todo, pero nos dan una buena idea de qué es lo que está ocurriendo. Siempre había marcado Suyana en sus visitas al Cusco, esta vez también logró convertirlo.